Parece mentira, pero recién se actualizó aquella desgracia de Keivis. Perspectiva con la herencia dialogó con el padre de una desfallecida, monomio y apellido, y cerró con el concejal Antonio Rendón Russo, que allí en estas dos notas se sintatiza todo lo que ocurrió allí y de alguna manera, como le dije al principio, justicia. Yo creo que una reflexión importante que se mencionó en la conferencia es que si Keivis hubiera sido reconocido, no hubiera existido Cromañón, porque las dos causas son calcadas. Pasó exactamente lo mismo en una que en la otra. Entonces, si hubiera existido una municipalidad que diga, caramba, cometimos un error, ¿qué pasó? Vamos a subsanarlo, que todo el mundo se entere para que no vuelva a pasar, posiblemente habría 180 personas más en la Argentina. Así que creo que eso es muy importante y como dije antes en la conferencia, creo que es de hombre de bien reconocer que nosotros estamos acá. Nuestros hijos se fueron, pero nosotros estamos acá y sentimos que se nos debe el reconocimiento, por lo menos, señores, ustedes existen, a ustedes les duele. Esto pasó porque no hubo inspecciones adecuadas, porque no hubo ciertas actuaciones que tendría que haber habido en la municipalidad. Nos hacemos cargo y nos hacemos responsables. Creo que eso es lo que corresponde. Siempre se entorpeció todo lo posible la causa. Se escondían los expedientes, se escondían las pruebas. No solamente no se reconoció, sino que se hizo todo lo posible para que no progrese. Sí, bueno, esta es una decisión que ha tomado el Intendente de una trascendencia, yo diría a nivel nacional. No solo es una herida de Vicente López que hoy ven a sanarla de este nuevo Intendente, sino lo que está haciendo es dando un ejemplo de lo que hay que hacer y el hecho de que el Estado se haga cargo cuando se tiene que hacer cargo. Y no trate por medidas judiciales de dilatar las cuestiones que le son obligatorias a ellos. ¿Me explico? Sí, sí. Sobre todo porque arreglar este tipo de cosas es cerrar heridas, como bien marcaba, ¿no? Heridas que siempre están abiertas porque hay una injusticia en el medio. Sí, a ver, empezando por el dolor con que están viviendo estos padres del momento del hecho. Yo me acuerdo en ese momento yo era empleado del Consejo Liberante en el área administrativa. Y bueno, imagínese que fue terrible la noticia como cayó en el Consejo Liberante. Nadie podía imaginarse el dolor de esta cantidad de chicos muertos. Hoy, casi 20 años después, ese padre siguió sosteniendo su dolor y el Estado lo negó. Hoy el Estado le reconoce y está viendo cómo puede subsanar ese daño que le hizo. Eso es lo que tenemos que hacer como argentinos, como gente que estamos gobernando, es seguir o tomar este aprendizaje de Macri de decir, vamos a cerrar las heridas, vamos a hacernos cargo. Vení, volá, vení.